Easy Go ¿Qué hacen sucio bailando? ¿Dónde? ¿Qué hace? Sucio bailando Vaya mira, te estaba protegiendo Con los pasos de baile No, muchas gracias No sé cómo agradecerte Estaba con Eric acá Que dice que quiere comprar también ¿Qué te da? Bueno Pero pues no sabe por qué Se le hace algo cargo Y porque ya no tiene dinero Oh mira amiga lo que hay aquí Mira, mira, mira Un espécimen en peligro de extinción Una persona AFK Oh vaya que sucia ¿Qué ibas a hacer eso? ¿Qué? ¿Qué es Marito? ¿Cómo lo hace la sociedad de su amiga? ¿Qué? ¿Dónde vamos amiga? Mira A donde esté la gente ¿Si te conté la patineta del caca? Sí, de la que compró en Disney Sí No la he usado No, mira Ah Según ella dijo Cuando vuelva Voy a ir al parque Todos los días Oh vaya mira De eso Yo también pensé que Esteban la iba a acompañar Esteban patina amiga Oh mira Una persona Esteban patina ¿Qué es Marito? Oh sí ¿Quiere que quería ir con él? 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 Quizá Oh esto es muy interesante No, 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 no No vaya ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja, ja ja! ¡Da, ja, ja, ja! Tu hieles amiga Aquí hay Rosera Después no hay que Marito precision comido con la Amsteen Amsteen, lo traiciona así Oh, no lo traicioné Es la muestra de la amistad. Vaya mía, no sé qué amistad tengas tú, que andas matando a los demás. Ya sé por qué tu padre no tiene un arma en tu casa. Hay una persona allá. Esa mía, ya tengo muchos sueños. Yo también. Oh no, me han matado. Bueno, yo debería de dejar descargando el GTA. Pero pesa como 70 GB, ¿no? Oh, la verdad no recuerdo. Pues ahí dice, espacio recomendado, 70 GB disponible. Oh. Es igual que hace lo que pide más o menos. ¿Y cuánto se tarda eso en descargar? Ah. ¿Con mi internet? Pues... Quiero que se tarda... O sea, mi internet descarga... ...a 2.5, creo, MB por segundo. Oh no. Tardaría... Unas 10 horas. Oh no. Vaya. Todo lo que duerma. A mí no le gusta esperar. Pero obviamente si me despierto, pues no. Pero obviamente si me despierto, pues no. Voy a quitar la descarga, ¿verdad? Porque... A mi madre te gusta ver videos. Y no es feliz si no veo videos. Qué cobarde. Yo también... Dos días me tardaría. A lo mejor... Yo me voy a dar más de 10 horas y se descarga. Bien. Ojalá, Marito, pueda vincular su cuenta de GTA. Oh vaya, ganamos. ¿Qué nivel eres? ¿En dónde? ¿GTA? Sí. 118, en mi cuenta normal, en el Play Hola, que sucia